Quisiera decir el examen español ¿Han visto mi página nueva de Facebook? No Se llama que lindo es Una invitación a ver lo lindo de nuestra tierra A la verdad que en Puerto Rico hay muchas cosas buenas Y que todos nos van a poner fotos de Puerto Rico Porque no vamos de paseo Yo me apunto Yo también ¡Vámonos! ¿Que esperamos? ¡Que rico en buen camino! Hola Puerto Rico Hoy nos encontramos en la finca de Tito Y con los trabajadores Richard y Samuel Y ellos nos van a explicar sobre el proceso de Tito Pues con el vídeo pues Entra la vaca a la sala Le pones el potipo 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 Le limpia bien con la servilleta, el paño Para que no quede este húmedo Le pones el potipo Y a la sala No pueden liminar la leche Después se le ponen la máquina La cubren Gaste el tiempo que sea necesario Después La cocina que tumba la máquina Se le ponen el potipo Para que No entre bacterias Por el pezón Me aprieta hacia dentro Después pones que salen Y llegan hasta el Cercado O hasta el ancho Donde vayan a alimentar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez eso sucede Ya la máquina identifica a la vaca Y le ponemos el sistema de ordeño Para extraer la leche Que nos va a producir la vaca Este es el monitor de ella Aquí empieza a medir la leche Si sale sucia Nosotros le hacemos la prueba a la leche Y si esta enferma Pues entonces le damos un cuidado aparte Y la sacamos con la enferma Y no va al tanque la leche Este sistema va a pesar la leche Como pueden ver ella se llena Y vacía Se llena y vacía Y hace que la esta pesando Una vez la pesa Vas aquí Esto es un laboratorio pequeñito Y ahí Mide la proteína La grasa La conductividad Las células somáticas Todo eso Para analizar la leche Y saber si esta vaca esta saludable o no Una vez esto termina Tu vas a colocar El sistema se recorre Para evitar que se sucia O que lo quito Todo eso Tiene toda la información de la vaca El número de la vaca La actividad Que ya tiene durante el día El peso de la vaca ¿Cuántas hay? ¿Cuántas vacas hay? En ordeño Tenemos 160 y una vaca ¿Y cuál te puede producir una vaca? Una vaca Nosotros tenemos vacas Que producen hasta 30 litros por ordeño Y esto es una vaca Super vaca 30-35 litros Pero el promedio de entre todas Estamos en 16 litros ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!